HB, Red Nacional, Noticia de Último Momento. DTV, HB, Red Nacional, Noticia de Último... Banco, viceministra, por favor, el país me escucha. Muchísimas gracias, saludar a todos. Bueno, efectivamente yo durante la gestión 2018 y 2019, es decir, en octubre del 2019, perdón, 2018 y hasta noviembre del 2019, yo he sido directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Y en ese tiempo, precisamente, lo que se ha hecho ya se ha visto que había irregularidades en el crecimiento que tenía esta entidad. No es verdad, estaba abriendo agencias de una manera demasiado acelerada. Efectivamente, también las operaciones que estaban teniendo, estaba creciendo muchísimo. Y ahí, precisamente, nuestro presidente, que cuando estaba de ministro, hizo conocer su preocupación. En reuniones que teníamos con las entidades bajo tuición, tenía la preocupación de que efectivamente este crecimiento, estas utilidades que presentaba el banco, era como pantalla de las operaciones que se realizaban en las otras empresas que pertenecían al grupo. Y en ese sentido, nos pidió, y específicamente a mí, me dio la tarea como directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que se haga una revisión mucho más detallada. En este sentido, cuando se presentó el incremento de capital, se le negó. En enero del 2019, se saca una resolución en la cual se le niega el incremento de capital. ¿Y esto por qué es importante? Porque gracias al capital que incrementan las entidades financieras, pueden apalancarse. Es decir, pueden realizar mayor cantidad de operaciones. Y efectivamente, como tienen solvencia, también, o muestran solvencia por el capital, pueden captar depósitos. Entonces, este hecho provocaba que pueda crecer, ¿no?, de una manera que no era la real, y no se estaba realizando una evaluación o un manejo adecuado de los riesgos. Asimismo, se había detectado este crecimiento de las agencias, y por eso se tuvo mucho más cuidado en la evaluación para autorizar la apertura de las agencias. Entonces, ahí, inclusive, en muchas oportunidades se le negó la apertura de agencias. Es más, cuando yo dejé de ser directora de la ASFI, a mí me iniciaron un amparo, fácil precisamente, por haber negado el incremento de capital y por haber negado también la apertura de una agencia, que posteriormente, cuando entró el gobierno transitorio, se le autorizó el incremento de la capital, se le autorizó la apertura de esas agencias, que en la época que yo fui directora se le había negado, y precisamente se le da la posibilidad en dos ocasiones, en enero, precisamente, del 2020, y también en agosto, de incrementar ese capital. Con esa autorización que se da, obviamente, el ritmo de crecimiento que se da en las operaciones crediticias, en el tema de no hacer una evaluación de la capacidad de pagos, en el tema de los vinculados, que todo eso se lo ha ido identificando, y en virtud de eso se ha estado tomando también las acciones que correspondan con procesos de regularización, y posteriormente, con la intervención, alentar en un proceso de cesación de pagos, porque eso es una causal de intervención, porque hay que tener en cuenta que se hace un procedimiento de supervisión extracito, es decir, con toda la información que envían las entidades, cuando uno tiene dudas de la información que está mandando, entra a la entidad financiera. Si se identifica que, efectivamente, esas sospechas que se tiene de un mal manejo, con la documentación que se recibe, se verifica, se toman acciones. Y ahí hay que tomar en cuenta también, pues, que esta entidad lo que tenía era el hecho de representar siempre, ¿no?, las instrucciones que daba la autoridad de supervisión, ¿no?, te iniciaban recursos jerárquicos, han iniciado procesos, inclusive procesos a funcionarios de la CIC. Cuando yo he estado, ya a los funcionarios que habían observado, por ejemplo, este tema del incremento de capital, les iniciaron procesos. Ha sido una de las primeras entidades financieras que han empezado a iniciar procesos a funcionarios de la ASFI. Entonces, realmente ahí, pues, lo que podemos ver es que, efectivamente, desde el momento en que nuestro presidente, cuando era el ministro, detecta estas irregularidades, nos da tareas a las instituciones para hacer una supervisión mucho más detallada de esta institución. ¿Esto no ameritaba una investigación más profunda, vice-ministra? ¿No ameritaba una investigación más profunda o acciones de hecho? Usted menciona dos, pero ¿no ameritaba más investigaciones? Claro que sí, que lo han hecho, la UIF lo ha hecho en su momento. Y, efectivamente, en base al procedimiento que se tiene, la UIF también ha hecho llegar a las instancias. No nos olvidemos que toda la información que manejan las entidades financieras está sujeta a confidencialidad. Y si ustedes revisan la ley de servicios financieros, también todos los funcionarios, tanto que trabajan en la ASFI y en la UIF, tienen que guardar confidencialidad. ¿Por qué? Porque no se olvide, por ejemplo, que la UIF, no es verdad, pertenecemos a un organismo internacional que es el GAFI. Y el GAFI, en este caso el GAFI-LAT, te da procedimientos en cuanto a la confidencialidad. Entonces, todas estas acciones, todas estas investigaciones, obviamente que se han ido haciendo, se han ido recolectando la información y, precisamente ahora, en las instancias judiciales, en base a todo ese trabajo que se ha hecho, están pudiendo tomar las acciones correspondientes a los responsables de no haber hecho un manejo adecuado en la entidad financiera. Presidenta, el expresidente Hugo Morales decidió mirar al costado en este tema porque él, el fin de semana, dijo que el exministro, ahora presidente, nunca le informó de este tema del Banco Fácil. Sí, yo no voy a responder, yo les estoy haciendo conocer cómo en todo el tiempo que yo he sido directora de la ASFI, precisamente nos ha dado, ya no solamente a mí, sino a otras instituciones que están relacionadas, en el caso de la UIF, en el caso de otras instituciones, que veamos y hagamos seguimiento. Y se han tomado durante ese tiempo las acciones. Lamentablemente, ahí ha sido cortado el tema del gobierno, ha entrado otro gobierno transitorio que ha hecho acciones que han favorecido a que se incremente el capital, a que las actividades y el crecimiento de la cartera y el número de oficinas, agencias que tenía, crezca y por eso se llegue a este crecimiento pues que ha sido muy acelerado con una gestión de riesgos. Porque la entidad financiera tiene que hacer una gestión adecuada de riesgos porque está manejando los depósitos de público y eso es lo que ve la autoridad de supervisión y precisamente eso es lo que se ha ido observando constantemente y se les ha pedido acciones correctivas a los que eran el directorio, a los que era la parte gerencial y ellos han tomado acciones legales para no cumplir con las instrucciones que se le daban. En este caso, en 2018, era de conocimiento del Ejecutivo. Todas estas irregulares, lo que usted menciona en 2018. A ver, lo que se ha identificado son irregularidades. No es verdad, en base a eso se ha instruido que se tomen las acciones y se han tomado las acciones de no permitir en base a una revisión de la información que se crezca en capital, que se crezca en agencias y que se vean las operaciones que se estaban realizando. Y ese trabajo se lo ha realizado. ¿El ministro no meritaba en ese momento un cierre del banco? A ver, lo que hay que entender es que una entidad financiera se constituye y maneja los depósitos del público. Por tanto, cuando se hace la supervisión es precisamente para identificar esas irregularidades y dar acciones a la entidad para cumplir y dejar, pues, tomar tareas que corten esas acciones que no están siendo dentro de la normativa. No es una entidad financiera de entrar y cerrarla. ¿Por qué? Porque se maneja depósitos del público. Entonces, ahí se le pide acciones correctivas. Es decir, si uno identifica, por ejemplo, que están teniendo créditos mal, que están en mora, que no han sido bien otorgados, se le pide, pues, que el tema aumente previsiones, aumente una sed, mejore lo que son las gestiones de riesgo. Si eso avanza, ya, pues, se va con la... La ley te dice cuáles son las condiciones para entrar a un proceso de regularización y esta entidad ha entrado en tres procesos de regularización. Y la ley te dice también cuándo tú intervienes. Intervienes cuando entra en cesación de pagos. Apenas la entidad ha entrado en cesación de pagos, se ha hecho la intervención. La viceministra de pensiones, Ivette Espinosa, ha dado a conocer que ya desde el 2018 se conocía las irregularidades en el Banco Fácil y por lo que se habrían tomado algunas acciones como paralizar el incremento de capital y que se puedan continuar abriendo agencias de esta entidad financiera. Sin embargo, la viceministra se refiere que esto en su momento también ha provocado que la entidad financiera pueda iniciar procesos al personal de ASFI, lo que también paralizaba la fiscalización respecto a esta entidad financiera. Entonces el gobierno de ese entonces de Evo Morales conocía todo lo que pasaba con el Banco Fácil y que ahora se continúa investigando de los malos manejos económicos. Con esta información desde el Palacio de Gobierno, retornamos nuevamente a la programación de DTV. Muy buenos días.